La costa caribe nicaragüense cumplió un año tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron a varias personas fallecidas. Esta zona aún es vulnerable. Silvio González, coordinador de Proyecto de Visión Mundial, asegura que desde el organismo asistieron en varias áreas. Primeramente nosotros acudimos a las autoridades municipales y procedimos también a hacer nuestros levantamientos de necesidades y en coordinación con ellos definir cuáles eran los puntos estratégicos a tratar. Nuestras intervenciones fueron en varios sectores, por ejemplo, en protección de la niñez, fueron, por ejemplo, de manera lúdica y por medio de juegos a los niños se les fortaleció la parte espiritual, se nutrió la parte espiritual por medio de narraciones de parábolas bíblicas. También en la misma protección, en el tema de protección a la niñez, se les enseñó a la niñez a identificar situaciones de peligro y cómo reaccionar ante ellas. Otro sector que se atendió fue el sector educación. Se crearon club de lecturas, se dotó también de kits de lectura. También se realizó, se reconstruyó espacios educativos, ya que las escuelas estaban deterioradas, entonces se dotaron de carpas para que los niños tuvieran un espacio para poder educarse. Y también el sector WASH fue fundamental porque necesitábamos tener higiene y acceso a agua y saneamiento en las comunidades y en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas y en las comunidades se rehabilitaron pozos, en las escuelas se dotó de agua potable, saneamiento, higiene, porque algunas estaban en situaciones muy deplorables. Y también en el sector alimentario, pues a la gente se capacitó y se le dotó de kits alimentarios a la población. González asegura que todavía hay lecciones que aprender tras este desastre natural y afirman estar preparados para emergencias futuras. La atención particular o permonarizada para las personas, debemos de hacer hincapié en trabajar en la sostenibilidad de las inversiones de emergencia. Es decir, hoy llevo esta rehabilitación de pozos, pero debo dejar formado una organización comunitaria para que luego ellos se encarguen de darle mantenimiento a esa habilitación que hicimos, para que eso perdure más con el tiempo. Entonces, es un proceso que tenemos que dar seguimiento, no solamente terminó la emergencia y ya nos vamos, sino que tenemos que darle un seguimiento posterior para que esas inversiones perduren. Nosotros siempre anualmente dejamos un fondo para este tipo de desastre, el que sea, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta, solo hacemos uso de ese fondo que ya está destinado y aprobado y realizamos las inversiones dependiendo de la necesidad que haya. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.